Otra, ¿quiere para que ande más? ¿Sí no? La fruta, ¿no? La fruta y ya está. Mañana la vamos a unir año. Mañana. Mañana la vamos a unir año. Mañana la vamos a unir año. Mañana la vamos a unir año. ¡It's a boy! ¡It's a boy! ¡It's a boy! ¡Everyone's wearing clothes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿El de ustedes todos los es niños? ¿Todavía no? Amiga, ayúdalos. No sabes si eres niño o niño. No, 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 no. ¿Cuál? ¿O la gelatina, no? Sí. ¿Quieres pastel? Sí, Diana. Ahí está uno ya servido. ¿ written? ¿Quién? ¿Quién? Gracias por ver el video.